Hola, nos encontramos en el departamento de La Guajira, en el cierre del proyecto Catuy, con el cual buscamos fortalecer la economía familiar de la comunidad de Guampiralein a través de la creación de artesanías, utilizando una técnica ancestral de tejido llamada Catuy, la cual utiliza principios de economía circular por medio de la reutilización de plásticos y estamos también utilizando energías alternativas, energías renovables, con la electrificación de una enramada, la cual es el centro de artesanías. Realmente es muy gratificante para nosotros estar acá hoy compartiendo con ustedes, escuchando sus reflexiones sobre la participación en el programa, en lo que significa el proyecto para ustedes. Desde el Grupo Energía Bogotá tenemos un compromiso con el desarrollo del país, con el desarrollo de la región de La Guajira y este proyecto que hemos implementado de la mano con nuestros aliados, con Activoca, con la Fundación Activoca, con ustedes, apunta a construir al desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades que tienen presencia en los territorios donde nosotros operamos. Este proyecto es posible gracias a la alianza con la Fundación Activoca y Activoca LA y con la participación y el apoyo de nuestra filial enlaza, la cual sirvió de articulador en territorio.